BBC, BBC, Televisión Conceña Todo era paz y tranquilidad en el predio La Barranquilla, ubicado en la comunidad La López, pasando el puente sobre el río 9, perteneciente al cantón Camilo Ponce Enríquez. Nuestro medio de comunicación fue llamado para constatar la supuesta invasión en el predio antes mencionado. Carmen Gallardo Asanza, esposa de un hijo de los herederos, afirma que su cónyuge administra esta finca hace 30 años. Así describe este caso. Yo soy casada con un hijo que él es médico y él está administrando la finca desde hace 30 años. Más antes pues la administraba mi suegro. La historia pues es de que este terreno se lo compró en 1958, cuando ellos todavía eran menores de edad, por lo tanto la compró el abuelo, en este caso de mi esposo, para los seis hijos. Al señor Montes de Oca, no me acuerdo el nombre, pero en la escritura está rezando todo eso, y ustedes puedan comprobar que está ahí legalizado. Aduciendo que es un bien mostrenco y con el apoyo de autoridades locales, sostiene la afectada que están invadiendo su propiedad. Causa mucha extrañeza, como le digo, la escritura tiene 60 años, desde 1958, y ahora estos señores invadiendo, aducen, pues lógicamente, aparentemente con el respaldo del alcalde, dicen que es un bien mostrenco, cuando usted ha podido constatar que es una finca totalmente cultivada, desde 60 años, que tiene plantas frutales, tiene plantas en su corto, y tiene 12 hectáreas de cacao, los cuales han sido tumbados totalmente, y todo derribado, y ahora ellos piensan transformarlo en un bien mostrenco, pero no pueden, por cuanto hay una escritura pública, legalizada, registrada, en Santa Isabel, en Jucará, y ahora en Cantón La Ponce. Los días pasan, todos con situaciones incómodas para la familia que habita en esta finca. Esto tiene su inicio desde febrero del año en curso. Empezó en el mes de febrero, cuando ellos, con una supuesta compra, que le hacen al señor Limones, que lindera con nosotros, le hacen una compra, pero ellos se pasan a nuestro lindero, botando el cerco que teníamos nosotros antiguamente, lógicamente ellos han venido ya programando eso, porque le han pedido al señor que vive aquí, al señor Jorge Pellero, se le pidió permiso para pasar unas mangueras. Él, gentilmente, por un favor, le cede eso, y pasa las mangueras. Entonces, ellos pasaron, pusieron un cerco de alambre, como usted constató ahí, y ellos dicen que eso es una compra. A raíz de eso, con intereses, me imagino, de abarcar más allá por el negocio que ellos tienen, se extienden más acá, tumbando totalmente las plantaciones de cacao. La ambición de los supuestos invasores atravesó barreras, llegando a lo inimaginable. Incluso pretendiendo adueñarse hasta de la casa, o tumbar la casa, como les han dicho a los que viven ahí, de que les van a tumbar esa pocínica, porque ellos no tienen que estar ahí, que eso no es de ellos. Y cuando se les pregunta a ellos qué papel tienen legal, dicen que no tienen, porque todavía el alcalde no les da, que les va a dar, porque han solicitado como bien mostrenco. Pero como usted comprenderá, eso no es un bien mostrenco, eso es un bien cultivado, y un bien mostrenco es un terreno abandonado totalmente, donde no hay siembra, donde no hay gente, no ha habido nunca nada, y yo pienso que el requisito primero es de que la señora hubiera vivido ahí en el terreno, y que lo hubiera solicitado al municipio cuando no hubiera habido nadie. La desesperación por lo que estaba sucediendo, les llevó a buscar ayuda al cabildo ponceño, donde según los afectados, ven desvanecer sus esperanzas, inclusive tienen la sospecha que el primer personero municipal tenga vínculo con los supuestos usurpadores. Aquí ellos se han enfrentado con toda la violencia, tratando de intimidar a las personas que viven aquí más de 15 años, que son los últimos cuidadores, les han dicho de todo, les han robado sus pertenencias, les han robado sus animales, les han robado, les digo pertenencias porque ellos tenían un galpón hecho ahí para sus animales, les tumbaron al suelo, se llevaron unas mangueras, entonces ellos han hecho tabla rasa de todo lo que había en la finca, aduciendo, pues lógicamente, que es un mismo trenco. Y, como le repito, no es un mismo trenco eso. Entonces, estamos nosotros tratando de que se haga justicia, visitamos al señor alcalde mediante una audiencia que pedimos con la comunidad que nos está apoyando, de la López, y él nos dijo que él todavía no conocía el caso, que él todavía no había leído, que hay que ver si es verdad, que si no, esto por acá, por allá, pero en realidad, yo personalmente pienso que nos mintió, porque tenemos conocimiento de que él es parte de la empresa, de donde la señora Mónica Martínez Romero. Entonces, ese día de la audiencia le pedimos, señor alcalde, por favor, mande a alguien para que, por lo menos, señores que son tan prepotentes, con tanta violencia, tienen guardias privados, tienen maquinaria pesada, ellos arrasan con todo. Me parece que esto ya ha pasado antes, o sea, que ellos se están acostumbrados a hacer esto. Entonces, se le pidió al señor alcalde que delegar a alguien, vino un arquitecto, pero ese rato ellos le pusieron el agua, ese rato dijeron que no pasaba nada, que es una mentira, todo, pero al otro día, otra vez la cortan. O sea, tratan de que los señores se aburran y se vayan, para de una vez ahí sí, ellos decir, no, estamos posicionados. Eso es lo que quieren hacer. Considera que es una maldad la que han causado a las personas que cuidan esta propiedad por mucho tiempo, afirmando que seguirán el proceso judicial de defensa, con el respaldo que los documentos que poseen son de legitimidad absoluta. Una llamada de los familiares sorprendió a doña Emma Castro Remache, cuando se enteró que el terreno bajo su cuidado estaba siendo invadido. Acordamos, nosotros nos fuimos a Machala y quedó un hijo de nosotros aquí, cuando nos llama por teléfono, que nos estaban invadiendo. Entonces, ahí en ese, cogimos la llamada y fuimos donde los dueños y le avisamos que estaban invadiendo, de ahí vinieron ellos y vinimos nosotros también. Más adelante a ver, estaban con máquinas, invadiendo ese lado de allá, la primera parte. Doña Emma contó que a la hora del ingreso sorpresivo, fueron visitados por personas plenamente identificadas, con nombres y apellidos. El señor Turco, Cocagos, Cocagos con la señora Mónica Alexandra Romero. Aquí estuvo la comisaria Denise López. Ella estuvo aquí, ella dio la facultad que toda la cacahuera que teníamos en la primera instancia, nos tumbó, todo con máquinas, vinieron con máquinas. Y la policía también junto con ella, que les amparaban a ellos. Y a nosotros nos dijeron que salgan porque eso es de la propiedad de ellos. Y nos botaron sacando hacia acá. Y ya pusieron después un cerco así. Y así mismo, tumbaron todo. Así como ahorita, adentraron, vuelta, tumbaron acá, todo, esta segunda instancia. Guardiañía privada con armamento en mano, asumen el supuesto control de la parte contraria, amedrentando a la pareja de esposos. Y ahora verá que están las, unos policías han puesto de seguridad. Ellos disparan, todas las noches disparan. Por ahí tengo unas fotografías también, que él anda así con la arma. Cualquiera que se presenta para mí, me adentré con la arma. Con el camino bloqueado, portones y cercas de alambre de púa, sin poder salir a la vía panamericana, el desconsuelo es evidente en el cuidador de la finca, Jorge Coyaguazo Sarmiento. Ahorita no tenemos un plátano, platanera, como ustedes vean. No tenemos nada, no tenemos aquí absolutamente nada que disfrutar nosotros. Nos falta el camino, que era un camino real toda la vida que he llegado hasta aquí, hasta esta finca, desde que yo he venido acá, hemos entrado de la panamericana aquí y hemos salido a la panamericana, sin ningún obstáculo. Ya desde que comenzó esto de aquí, ya el obstáculo ya no dejan cruzar por ahí. Acá anoche ponen ahí, vino la policía anoche. Teníamos una cadena. Y la policía no pudo ingresar acá a la casa, porque ya estaba eso ahí, una zanja ahí, que no pudieron pasar los carros. Nosotros llamamos a la policía porque disparan balas. Ante el serio problema, don Jorge ha intentado buscar la solución. Por lo contrario, junto a su esposa, han sido el blanco de insultos e improperios de parte de quien sería el nuevo patrocinador del predio en disputa. En primer lugar, él no sabe el dialecto de nosotros, pero para insultarnos ahí sí sabe el dialecto de nosotros. Él dice que a mí ni me conoce ahora, que ni siquiera me conoce. Cuando yo le di el permiso, así con autorización del dueño, yo no soy arbitrario, yo soy una persona serio, tengo 75 años y no tiene nadie en quien ver a quien he robado, que he sido, o pueden subirme donde quiera y verme. Con la cédula les basta. Lo que sí me ha gustado es trabajar. El tiempo ha transcurrido, los embrios están perdidos, más se confía que no se pierda la esperanza. Por lo pronto, la incertidumbre cobra fuerza a la hora de precautelar la integridad física, sin dejar por alto las amenazas de muerte. Así como me ve a mí, nunca puse una denuncia de nada porque la denuncia tenían que poner los dueños. Yo no puse, no puse una denuncia. Y amenazados porque, la verdad... ¿Amenazados porque el turco... El turco a mí me dijo, eres hombre muerto, eres hombre muerto, verás que eres hombre muerto. Así me sé. A mí me dijo... Le dije, hace lo que quiera. BBC, BBC, Revisión Conceña